La hermana República de Cuba y Nicaragua celebró el 56 aniversario de su revolución tras el derrocamiento de la dictadura del general Fulgencio Batista. A esta celebración, realizada en el Teatro Nacional Rubén Darío, se unió la primera comisionada Aminta Granera Sacasa, directora general de la Policía Nacional y miembros de su jefatura. Las palabras de bienvenida fueron dadas por los compañeros Eduardo Martínez Borbonet y Samuel Santos López, embajador de Cuba en nuestro país y canciller de la República de Nicaragua, respectivamente. Las diferentes delegaciones y distritos policiales del país recibieron de la División de Asesoría Legal una publicación especial de la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. De igual forma, el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses entregó a oficiales superiores un instructivo técnico sobre tratamiento de la evidencia en la escena del crimen, herramienta que será utilizada para obtener mejores resultados en las investigaciones policiales. El Movimiento Juvenil Ajax Delgado de la Policía Nacional conmemoró el 45 aniversario del traspaso a la inmortalidad de poeta y héroe nacional Leonel Rugama, quien ofrendara su vida por la libertad del pueblo nicaragüense. Los y las jóvenes policías recordaron el legado que Rugama les heredó, como es el del servir al pueblo con amor y valentía, misma que vienen realizando en el trabajo diario de la seguridad para la comunidad. Bajo el lema de Leonela Rubén, el personal médico del Hospital de la Policía Nacional Carlos Roberto Güembes conmemoró con un recital de poesía el 45 aniversario de la caída del joven poeta revolucionario Leonel Rugama y el 148 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío. En esta actividad, participantes y funcionarios policiales demostraron su talento artístico. Miembros de la Jefatura y Consejo Nacional de Policía, amigos y conocidos, brindaron sus muestras de condolencia y acompañaron a la comisionada general Zavala y a su familia por el sensible fallecimiento de su padre, el señor Apolonio Zavala. Desde Visión Policial, expresamos nuestro más sentido pésame a la jefa policial y a toda la familia doliente, deseando que la esperanza en la resurrección les fortalezca en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!